cocinaron ustedes y le dijeron a las ayer y no se le ve futura sopa al final que le dijeron si estaba rica es lo mismo bueno si es cierto todas las veces acordate que por lo menos dos mujeres ya de nacimiento y eso que tiene que ya el instinto de cocina la traen las mujeres no pero también los hombres y el instinto no y la mujer no se que tiene pero ya se mantienen ordenadito si también ordenado el cuarto si es cierto es cierto muy diferente o sea el instinto nato ya de las mujeres ser madre cocinera y ama de casa nosotros los hombres aprendemos a trabajar no podemos hacer más que ustedes a trabajar de campo pero el hombre si se lo propone hay hombres que son chef cama hay hombres que trabajan en casas de limpieza bueno 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 jajaja jajaja para empezar a andar con la cuma y con el campo bueno, dice la gorina que no, dice que no pero lo hacen eso por machismo porque dicen que el hombre no tiene más para estar en la casa ¿de qué? de ir a trabajar de ir a trabajar dice que el papá ya la llevaba a trabajar ¿por qué dice que el papá? por ahí es diferente la gorina de adorno como muñeca ajá, como muñequita ajá eso no es machismo porque para uno ¿cómo crees que yo voy a estar como hombre en la casa chaspeando, limpiando y vamos a mandar a la mujer pero es que hay hombres diferentes hay hombres diferentes hay hombres que no tienen solo una un brazo y incluso mi papá también no tiene razón solo mujeres un hombre no, mi papá también el nombre de ella y el hermano de la mujer ajá, yo pensé que entra algo así voy a decir no tengo cuenta porque no había con ella ah, bueno bien todos somos mujeres mejor que no no, es que sí porque muchas, por lo menos mis suegros todas las hijas de él les ha enseñado a trabajar en el campo con la cuma despuntando maíz si, igual mi abuela también así aprendió lo que quiero decir yo es que en el campo prácticamente eso es lo que se enseña porque la mujer es la de casa la que se queda haciendo el oficial de la casa y el hombre en la mayoría familia ajá y el hombre es el que sale a trabajar al campo a la mujer se le enseña a que lave sus trastes, su ropa desde chiquita y al varón se le enseña a andar trabajando con la cuma, andar haciendo cualquier cosa del campo eso es lo común que hay familias que le enseñan a la mujer también a los padres a trabajar como hombre ya es también es cierto es cierto no, ahí tiene razón y entonces que más mire Kevin cochinaba mira, eso sí es el sucio no, no le creo no, no le dice no mire Kevin ahí no, no, no cuela camarada eso sí es despecado este es pecado si, mira, no es solo el desperdicio no es la chupedad porque esto le he dicho yo que va para la calle esto no es así como que le hacía esto va a parar ahí al pasaje y si, y si llega a llegar esto a la calle que va a decir la gente exactamente que va a decir la gente es chupedad no le echan maíz ahí no, y yo no sé por qué lo votó es que Kevin lo votó en el tragante venía quizás yo creo que la manera como lo coló él ajá y se fue gran montón de gran estamos hablando de Kevin no utiliza sí es que Kevin desde la mañana daba como una ganchalosa dice que sabe que está haciendo una gana es que ese es el que ha hecho no, esto es desperdicio ah y entonces esto que lo va a hacer mira que no lo bote y entonces esto que lo va a hacer alguien le dice gracias ¿quién es, sapo? que lo saco que lo saco ¿quién es, sapo? ¿quién es, sapo? ¿qué andas haciendo, sapo? ¿ya está listo, sapo? sí, ahorita está andando bien lo del horno ¿y cuándo le pones los, 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 los... los salpones ajá, los totopostes ajá, los totopostes ya, ya, ya voy a comenzar solo que esto lo voy a hacer yo a otra vez ajá o sea que va a ser de dos cipos sí, porque esto se me vea amarillo la masa por la margarina y el aceite que me voy a tirando es que le mezclara también ¿qué te dijo? tiana ¿a qué horas te dijo eso? ¿a qué horas te dijo eso? ya, ya sabes ajá ya sabe usted que uno que no tu abuela te dijo sí, que no dice que la abuela le dijo pero también hay que volver a escuchar este, de, de pues ya lo que está diciendo que tu abuela no sirve ajá no, como hay personas que, que, o sea usted puede cocinar de una forma tan así la hace a su abuela que no sabe tan así que no sirve a su abuela la hace ajá si su abuela sí sabe cocinar sí, bastante sí, pero también, o sea también hay que hacer de, 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 de otra persona ah, no tengo que decir no seguro muy vergüenza sí, porque y entonces por eso o sea que vas a desperdiciar eso y vas a hacer ese entonces de los dos de los dos ¿qué pasa la diferencia? ¿qué te va a hacer, marido? esta la receta de la abuela es que es la receta de Ana tía Ana tía Ana esta ah pues ya la decepcionaste si entonces es la decepcion se va a decepcionar si le llevo uno que no sirva niños, niños, niños niños, niños cama ven hola Armandito en la boca para que estés ocupado ay que lindo déjale eso en la boca no es saborizante déjale a cambio usted también en la boquita y usted lo hace cabal se lo come mire mire la cara de la mona mire la cara de la mona mire la cara de la mona decepcionada ya la vio ya la vio no 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 eso que le faltan pero cual era el procedimiento como era el procedimiento entonces El procedimiento es que se sacaban los chiles, se metían en una bolsita, se envolvían con una manta por 10 minutos. A los 10 minutos decía que tenía que estar despegando la telita. Entonces, ese es el procedimiento que estoy haciendo ahorita, según yo no sé qué onda. Pero ajá, esos chiles ya están malos. O sea que ahorita estás perdido lo que estás haciendo. No, 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 ahorita estoy estudiando la receta. Pero ¿qué sigue después de eso? Ah, después de eso voy a empezar a preparar la carne con las verduritas. No la vamos. ¿Sabes qué dijo la chicle cuando estábamos allá? ¿Qué dijo? Ah, cierto, la chicle. Dijo, ¿y por qué no van a ver al mando? Dijo, para ver si por lo menos para eso sirve. Porque dijo, lo que veo no sirve para nada. Para lo otro no sirve, dijo. No, para lo que veo no sirve para nada. Para lo otro no sirve, dice. Y para esto es peor. Por lo que ve y por lo que siente, dije que no sirve para nada. Que va mal, dice. Sí. Y más si ahorita estuviera aquella también. Sí. Sí. Ya que ella va a decir que va a defenderlo. Me va a mover de puerto, ¿no? ¿Ves? Salieron unos chiles panos. Sí, lo mismo ellos, el. Me pano acá en el mercado. Ajá. Yo andaba viendo los mejores chiles. Porque los chiles que acaban de la receta, eran grandes. Sí, bien, hermosos estos. Los chiles que son redonditos, así en originales. Mira, yo dije. ¿Cómo se burla de puerto? Ojalá. Sí, se burla de puerto. Ojalá y encuentre algo parecido, dije yo. Pero no, pues. Es como la más pano que la suerte de hoy. Igual. Pero podías andar en más mercados, o sea, ahí caminando, buscando. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Para excelencia usted. Oíla, Amanda. ¿Cuál? Y sarcásticamente lo está diciendo, mira. Dice que nadie sirve, pero que vos hagas el colmo, dice. Ajá, ¿y qué? Esto te lo está diciendo. Esto te lo está diciendo sarcásticamente. Bueno, perdí, perdí. Perdí, perdí. 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 Esto trae una piedra. Vamos a hacer algo con esta. Mira, aquí tenemos ya preparado lo que es. Una piedra. ¿Y esa qué es? Para la salsa. ¿Y qué es eso, Armando? Para la salsa de qué. ¿Salsa para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que no sabes que lo rellena yo. Para la salsa, pues. ¿Podría ser para el arroz? ¿Qué futuro tuvo el arroz? Ajá, su futuro tuvo el arroz. Aquí está, paparrito. Y eso ya estuvo. Ajá. Y eso es arroz mexicano, dice. Es que, como lo digo, es que en YouTube le dan paz a uno, pues. ¿Y lo que vos viste parecía eso? Ajá, es que así quedaba. ¿Y por qué no le preguntaste a tu mamá, mejor? ¿En lugar de ver en YouTube? Es que por lo menos hubiera intentado hacer. Este es un acompañamiento, no más. Es un acompañamiento. Bueno. Es como que le pongas arroz blanco, pues. Bueno, de eso siento que no podemos decir mucho, va, porque vaya es una opción ya que lo agregaste. Ajá, no la conocemos. De generación a generación. No la conocemos, pero la podemos ver en YouTube. ¡Hueela! Y que sigue acabando vos, Armando. Yo estoy a llorar. Mira, ve. Aquí, ¿qué más le vas a agregar? ¿Qué más le vas a agregar?